Oaxaca, volvemos a México Tomado por las tiendas de campaña Ah, vas a mirar Es como una peña san fervinera Igual, igual La mezcalina de Sergio ¿Os veis? Bueno, nos vamos a Oaxaca Y no podemos llevar mucho equipaje Solo podemos llevar el ítem que cabe delante del asiento delantero Entonces Elena le vio esta cosa Arancha, arancha, si nos estás viendo Un besito a una amiga nuestra, como una mochila Pero, ¿qué pasa? Que se abre como una maleta O sea, es una mocheta auténticamente Y ahí tiene un montón de capacidad Claro que os he dicho que la mocheta esta Tiene que cabe en el asiento delantero Pero vosotros, ¿qué creéis? ¿Qué cabrá o qué no? ¡Ojo a la mocheta! En fin, lo veremos ¿Qué tal la mocheta? La mocheta, muy bien, mira ¿Ready? Un vuelo muy largo O sea que llegamos como a las 6 de la mañana a Oaxaca Va a ser un poco durillo Pero bueno, vamos a volver a hacer el proceso del Cross Border Express El CVX para pasar andando de San Diego al aeropuerto de Tijuana Y nada, Tijuana, Oaxaca Pero antes ¡Termetita! ¡Termetita, que estamos de vacaciones! ¿Qué te ha preguntado el hombre? Que si me habías dado la bici Es que estamos aquí en Culture Brewing Estamos justo aquí en Culture Brewing Que son los que me regalaron la bici eléctrica el otro día Me tocó por sorteo Bueno, ¿tenías ganas de vacaciones ya o qué? Sí, la verdad que sí Nos hemos cogido un día más libre O sea, el lunes es Memorial Day que es fiesta Nos hemos cogido el martes fiesta Y entonces llegamos mañana a las 6 de la mañana Entonces vamos a estar sábado entero, domingo, lunes y martes entero Porque además el martes volvemos por la noche Yo tenía muchas ganas de visitar Oaxaca Bueno, Elena se ha dejado el itinerario que teníamos por el viaje en casa O sea, que vamos un momentito a pillarlo Y después ya a cenar algo y camino al CVX Lo tienen papel, a día de hoy en papel ¡Estamos locos! A ver, yo soy persona de papel Bueno, pues ya estamos en CVX Ya hemos pasado ahora a pasar la aduana y ya estaremos en el puerto de Tijuana Son las 10 y 20 de la noche, llegamos con tiempo Pero bueno, haremos un poco de ratillo allí y luego ya a guardar Bueno, esta vez como solo vamos 4 días no tenemos que pagar el impuesto Que son como 7, cuando son 7 días hay que pagar algo Esta vez al 34 no hace falta Bueno, pues ya estamos Esta vez sí nos hemos acordado de imprimir la forma migratoria Que la última vez se nos olvidó Y la liamos ahí con la expresura Eso fue cuando fue a la paz Si queréis ver el vídeo os lo pongo por aquí arriba Bueno, pues ya estamos aquí sentados en la puerta Porque a Elena le pesa un poco la mocheta Que la verdad que pesa bastante Ahí la tenéis, una mochetita Es que parte cualquier cosa Cuando hay una mocheta Es una mocheta Ni una mochila ni una maleta las dos cosas Mocheta Bienvenidos a Oaxaca ¿Has dormido algo o qué? No ¿No? No Bueno, pues aquí estamos en el aeropuerto de Oaxaca Que teníamos que pillar un coche aquí Pero, ya vais a ver No hay nadie en el mostrador Son las 6 justo ahora Entonces vamos a esperar un poquito A ver si aparece alguien Porque parece que están empezando a abrir todos los mostradores Y si no, hay un WhatsApp He intentado contactar con ellos A ver qué hacemos Una eternidad más tarde Pues nada Ya estamos aquí con el coche En el centro de Oaxaca Lo que pasa es que estamos dando vueltas Como imbéciles Porque hay un mercadillo Parece que hay mercadillo Y está nuestro hotel justo taponado Con lo cual no hemos podido llegar a la puerta del hotel Y ya nos hemos metido aquí a callejear Y la verdad que no sé ni dónde estoy Pero bueno Vamos a intentar llegar a la calle Que está justo antes del hotel A ver si lo conseguimos Bueno, pues ya estamos por aquí Por Oaxaca Hemos llegado al hotel Pero claro, eran las 7 de la mañana ¿No? O algo así Obviamente nuestra habitación no estaba preparada Y hemos intentado dejar el coche en el parking Pero estaba justo el camión de la basura Y había dicho 5 minutitos Pero ya llevaba y media hora No salía Y hemos dicho Mira Hay un barrio aquí que estaba como media hora andando Y hemos aprovechado que tenemos el coche Que era la idea inicial además Empezar el día viendo este barrio Ahora como son las 8 de la mañana Vamos a ver si tomamos un café Porque es que el vuelo eran 3 horas y cuarto No hemos nos mido una Entonces un cafecito A ver si nos entra bien En fin A ver si iremos enseñando Mira, mira qué casitas Gracias Gracias A ver si A ver no, gracias 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 ¡Gracias! 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 Pues nada, no hemos encontrado un banco que hay que lo cambian de sitio y que cambian frases. Y era una cosa que queríamos ver pero no la hemos encontrado. Un banco de sentarse, ¿no? De sentarse. Que lo van cambiando de sitio por el barrio, ¿no? Bueno, diez y media, todavía no sabemos nada del hotel, no hemos podido ir. Pero como hace mucho calor, hemos entrado aquí en la tiendita a comprar un poco de agua fresita. Mirad esta calle, qué bonita es. Acabamos de llegar al barrio de Jalaldaco. Que también debe tener unas calles muy bonitas y demás, o sea que vamos a callejear un poquito por aquí, ¿no? Sí. ¡Gracias! 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 Estamos ahí con la chica que nos ha vendido la lámina y nos ha hecho un tour estupendo para mañana que vamos a ir o pasar o no sé cuándo. Vamos a ir a una ruta hacia el este o el sur. Hacia el sur. Hacia el sur. Un montón de pueblos y nos ha recomendado un montón de talleres para hacer cocina. Un señor ciego que hace arcilla y que debe ser súper famoso. En fin. Ya veremos a ver qué hacemos. Nos ha dado el Instagram y el teléfono. Sí, muchísimas cosas. No sé si habrá que elegir. Pero yo lo del taller de cocina, aprender a hacer mole, tamales, eso me mola. ¡Coloremos! ¿Qué te has pedido, Elena? Una tisana. ¿Tisana? Pues es como una especie de té. No sé la diferencia, pero son hierbas y frutas deshidratadas. Ah, bueno, me llevo frutas deshidratadas. La diferencia es de normal. Voy a probar sin azúcar primero. Está muy rico. Es como un té. Bueno, tras tomar un cafecito ahí fresquito, ahora pega bien. Son como las 12 del mediodía y estamos como a 30 y pico grados. La sensación térmica es incluso mayor. Pero vamos a intentar llegar al hotel porque me estoy quedando sin batería de la cámara ya que es nueva, es una pena no aprovecharla. Y además así nos ponemos de corto porque Elena va con legging. Yo llevo también unos pantalones ahí larguillos y entonces a ver si aprovechamos. Y la habitación no creo que esté, pero a ver si nos cambiamos, aunque sea. Bueno, vamos a hacer un pequeño tour de la habitación. Aquí está Elena en el baño. Ah, qué gusto. Nos hacía falta ya, nos hacía falta ya un poquito de relax. No es gran cosa la habitación, pero bueno, no está mal. Tenemos dos camitas y tenemos el 15M de Oaxaca montado aquí abajo. Hay una manifestación o demostración de profesores y llevan aquí acampado desde el día 15, nos han dicho. Bueno, justo enfrente del hotel, pero bueno, es lo que hay. Creo que yo voy a seguir. ¡Cambio, Xander, 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 Xander! ¡Safina! ¡Oh, Xander! ¡Cambio, Xander! ¡Safina! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Tenían callos! ¡Es como un zoco esta! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hola, ¿cómo huele a cuero? Mira, pues esto sí que podemos comprar, pero las roquitas. Sí. 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 ¿Qué te parece? Espectacular. Hay de todo por aquí, mira, mira. La de mezcal. Los pollos. Espectacular. 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 Se da por pan, ¿eh? Qué bien duele. Vamos a las tres, cámbialas. Estoy buscando el pasillo de las carnes. Espectacular. Hay milanesa, carne asada. La encontré. Yandar primero lo vemos y luego nos sentamos. Espectacular. 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 Ah, ¿vas a mirar? ¿Vas a comer? Ahora, ahora comemos. Espectacular. 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 Sí. Espectacular. No, aquí se pide ¿Qué, eh? Nada, sí, bueno, es que es todo lo mismo Nada, ese chico me ha caído bien Son todo lo mismo, ese chico me ha caído bien ¿Qué llevas ahí? Llevo, eh, un músico Ahora vamos Qué locura, ¿no? Venga, vamos No sé si el que me ha dado el plato Sí, el plato es para todos, yo creo Gracias ¿Qué, cómo lo has vivido? Madre mía, me he sentido como en Marruecos Me he sentido como estar en Marrakech En la plaza La verdad que está ajetreado esto, eh Al final ha convencido aquí el amigo este Pero bueno, son todos muy parecidos, ¿no? Que lo de arriba que tienen ahí colgado, que creo que es tripa Y creo que eso no venía de la paqueta Ahí tenemos las tortitas que nos han comprado nuestros amigos Y la carne Y la carne No, voy a empezar por esta ¡Ale, dale, dale! A, al lado de Valencia A Castellón de la Plana A Castellón de la Plana Pues, si algún día ven esto Muchas gracias, Juan y Carla Para un poco explicaros lo que hemos comido Mira, tenéis aquí distintos paquetes Dependiendo de si eres 1, 2, 3, 4 personas 5 hasta 8 Y hace un poco, creo que esto luego lo puedes cambiar Y lo puedes elegir Pero lo que hemos comido ha sido un cuarto de kilo De tasajo, chorizo Y cecina, enchilada Todo muy bueno Luego le hemos puesto aguacate Pico de gallo, que se llamaba tomate Pero era en realidad pico de gallo Y salsa roja, y muy bonito Y por supuesto, coronita Llevo mi dieta, mi challenge nutricional Bueno, ahora que no paseo por aquí antes de morirnos, ¿no? Sí Mira, y estos son No, 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 no Gracias Estos son los complementos Que se le puede poner aparte Mira, este no lo podía haber pedido Este que venía todo pronto Está comiendo ahí Aquí hay de todo Está más guajaqueño Estoy probando chocolates con canela y semiamargo Me ha gustado más y semiamargo Gracias Oh, este es bien, eso sí Oh, guau Bueno, ya hemos comido Ya habéis visto la locura que es eso de la calle de la carne ahí en el mercado 20 de noviembre Pero la verdad que mola bastante Nos hemos encontrado con esta familia que se ha sentado al lado nuestra Y dice Pero no tenéis tortitas Nos han traído tortitas Y al final se ha levantado el hombre Juan Un hombre adorable Y ha pagado todo Y no se invita a comer Como os ha contado Elena Pero bueno, aquí estamos otra vez cogiendo un poco de aire en la habitación Un poco de aire acondicionado Hace mucho calor Nos están diciendo que esto no es normal Que están teniendo unas sequías terribles Que el calor que está haciendo Están en plena hora de calor Y no es lo habitual Pero bueno Queremos ir a ver si vemos el museo este de la filatelia De los sellos Y estamos bastante bien Para haber dormido tres horas en un avión Malamente De hecho sin dormir Pero bueno Sigue el día por aquí por Oaxaca Está el centro tomado por las tiendas de campaña Es una pena Porque la zona de la catedral La plaza del Zócalo y demás Están ahí los maestros Con su 15M particular Y es que no he hecho ni grabar vídeo Porque es que no se ve nada Está todo poblado de los tenderetes estos Parece ser que se están manifestando Por recuperar condiciones laborales Pero una de ellas es Que parece ser que los títulos de profesor Se heredan por familia Eso a mí no me parece bien A mí me parece que el título Se lo tiene que ganar una persona Por sus propios méritos No porque sea hijo de un profesor Pero bueno Parece ser que aquí las cosas funcionan así Ahora, ya nos ha dicho Juan Que aquí cuando hay eso hay bronca Es decir Se unen todos Los maestros tienen uno de los sindicatos más fuertes Y la verdad que está lleno Y los chavales no están yendo al colegio Porque están todos ahí Es que no me hagas carita Gracias por ver el video Y los chavales no están yendo al colegio Otro cafecito helado nos vamos a pedir Porque después de comer la galena del bajón Y vamos a intentar ver el museo de los sellos De la fila teña Pero bueno Es que a mí nunca me interesan los sellos No sé qué es eso Pero es que hay más Hay obras de arte Hechas con sellos Pues Juan y su familia No solo nos han invitado a comer Sino que además Tengo una lista La lista definitiva De Oaxaca Y me ha pasado aquí ¿Se ve? Sí Todos los restaurantes Y sitios que hay que ir De Oaxaca Una lista interminable Y de hecho esta noche vamos a ir A uno que ya teníamos fichado No sé si aparece aquí Que se llama las 15 letras Salud Salud Por cierto Cuando vengáis a México No hagáis el primo como hicimos nosotros Si os ofrecen agua mineral Es agua con gas Aquí el agua mineral de España El agua sin gas natural De toda la vida Se llama agua natural Tienen agua mineral Y agua natural Ojo Bueno efectivamente El museo de la filatelia este No valía mucho Eran sellos O algunos sellos No muchos De algunos países Un poco de arte con sellos Que tampoco era la gran panacea Vamos a ver si vemos algo más ¿Qué te ha dicho la tía Lacha? Ahorita yo le mando mensaje En una hora Ya nos quedamos de acuerdo Si estoy ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estamos aquí en el pasacalles como la pamplonesa. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? No es cargar pilas. Bueno, después de bailar ahí como locos con la calanda. La calanda, que es una charanga. Calenda. Calenda, que podría llamarse charanga o peña perfectamente. Me he sentido como San Fermín, vaya. Un poquito menos de gente, pero ahora nos vamos a tomar una cervecita antes de cenar porque estamos un poco acaloraditos ya, ¿verdad? Sí. A ver, enseñaros tu cerveza. Muy bonita. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese bicho? Ajolote. 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 Ahora te lo apunto en un papel para que... Suena que sí tenemos muchos cigales. Se viene la serie de Oaxaca ahora, o sea que... Ajolote. Ahí viene. Muchas gracias. Es este, ¿verdad? El espalín tobacito. Así que sale de dos plantas. 48,6% de alcohol. Aquí están las dos plantitas. Ya la ve. Te va a gustar hasta en ti. ¿Sí? Está buenísimo. Está muy rico, está muy... No se nota el alcohol tanto. Vamos a probar Elena también, va. Es que está... Sabe a un malo. Sabe a un buenito, claro. Y sabe a maracuyá. Muy rico. Buenísimo. ¿Cómo te llamas, perdona? Sergio. Pues mira, aquí la mezcalina de Sergio. En este sitio se llama... El destilado. El destilado. Hay que venir a probarla. Vamos a probar esta salsita. ¿Te imaginas que la pica esto? Que me muero. Es posible. Mmm. Bueno, aquí tenemos el taco este que tienen los chapulines, que son estos saltamontes fritos que se comen y ahora los vamos a probar. Y el plato oaxaqueño, que está por aquí. Ahí lo tenéis. ¿Probamos los chapulines o qué? Venga. Bueno, vamos a probar los chapulines antes de comerme el taco como tal. Sí que son saltamontes tal cual, ¿eh? ¿Los ves? Totalmente. Madre mía. Mira las patas ahí. Yo no sé si voy a hacer... ¡Ay! ¡Ay! Está crujiente. ¿Estás bien ahí jóvenes o gustan esta mesa que está un poquito más amplia? Estamos bien aquí. Estamos bien. Gracias. Están saladitos. ¿Chapulines? Están crujientes. Sí. ¿De dónde nos visitan? ¿Qué tal el chapulín? Pruebalo. Tienes que probarlo. Tienes que probarlo. Aquí tenemos el chapulín colorado. Que ahora lo va a probar Elena. Ay Dios. Con las patitas y todo ahí. No, que es que esto a mí me da... Dale, dale. Es que míralo, míralo. No te va a disgustar. Dios. Ay que no puedo. Que siempre. Ay que no puedo. No sabía pipas. No sabía pipas. No sabía pipas. Está saladito, ya está. Está bueno. No sabía pipas. Mañana al mercado a probar chapulines. Mañana comprar chapulines. Pues nada, ya nos vamos de vuelta para el hotel. Porque estamos desplazados. El andador turístico este. Está topendo. Ya veis como está aquí. Hay un ambientazo de la leche. Pero bueno. Otro día. Ya nos hemos tomado nuestro mezcalito y ya. ¿A descansar o qué? Que mañana me quiere llevar a unas ruinas. A un hike que no sabe ni cuánto dura ni cómo es ahí con la solana. A unas pozas. En las piscinas naturales. En fin. A ver qué nos pasa mañana porque nos pasa de todo. Si, cuando voy a ir. Pues todo. Si, cuando voy a ir. Fue a la risa. Acerca a una cualquier otra vez. Cuando voy a ir. Vamos a poner las piscinas. Vamos. 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 Vamos.